Esta vacuna también se aplicará en los más jóvenes. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos trayendo la nueva vacuna que seguramente será autorizada para aplicarse en personas entre 12 y 17 años. La enfermedad de la COVID-19 hoy depende fundamentalmente de dos estrategias para su control. La estrategia de vacunación y sigue estando prevalente la estrategia de bioseguridad. La estrategia de vacunación es una estrategia basada en la aplicación de vacunas y generación de inmunidad. La estrategia basada en bioseguridad depende de todos y cada uno de nosotros. Depende del distanciamiento, de la mascarilla, del lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies y aislamiento de todas las personas que estén enfermas que se sospecha que tengan COVID-19. Al día de hoy, las nueve vacunas que se están aplicando en el mundo entero se están aplicando en mayores de 16 años unas y de 18 años las demás. Además, ¿por qué no se aplicó inicialmente en edades inferiores? Porque los ensayos de fase 1, 2 y 3 antes de la autorización de las vacunas solo se aplicaron en personas mayores de esas edades. Por lo tanto, acceder a la aplicación en edades inferiores dependerá de los nuevos ensayos que se haga en dichas edades para poder identificar la eficacia de la vacuna y la seguridad de la vacuna. El mundo ya cuenta con una vacuna para personas entre 12 y 15 años, la vacuna Pfizer-BioNTech. Esta vacuna inicialmente se empezó a aplicar en mayores de 16 años porque los ensayos iniciales se hicieron en personas mayores de 16 años. Ahora tenemos los resultados de la vacuna moderna. En ensayos en personas entre 12 y 17 años, la vacuna original se aplicó en mayores de 18 años. Ahora, este ensayo trae los resultados de un número de voluntarios significativo, 3.732 personas entre los 12 y los 17 años. ¿Y qué se evaluó allí? En primera instancia, la eficacia luego de primera dosis, que alcanzó un resultado del 93%, un resultado bastante alto. 14 días después de aplicar la primera dosis, esa fue la eficacia de la vacuna. Es decir, los anticuerpos generados daban ese resultado. Luego de aplicar la segunda dosis, 14 días después, se evalúa nuevamente la eficacia y se encontró una eficacia muy cercana al 100%, prácticamente una eficacia del 100%. Los resultados de los efectos secundarios fueron mucho menores dichos efectos a las personas mayores de 18 años en los que se aplicó esta vacuna inicialmente en los Estados Unidos. Se reconoce efectos secundarios como dolor de cabeza, escalofrío, malestar general, dolor osteomuscular y también en algunas personas fiebre leve, alrededor de 38 grados a 38 grados y medio. Los efectos secundarios todos fueron menores y no se presentó ni un solo efecto grave. Eso quiere decir que la eficacia y seguridad de la vacuna moderna en personas entre 12 y 17 años es bastante alta la eficacia y la seguridad. Ya al día de hoy tenemos dos vacunas para vacunar personas jóvenes de 12 años en adelante. Y eso va a significar un acelere en los procesos de inmunidad de rebaño y va a implicar también un retorno a clases mucho más seguro porque vacunadas las personas, la generación de anticuerpos y de células T, la inmunidad frente a COVID-19, nos asegura que por lo menos los 12 meses siguientes las personas estarán libres de la enfermedad. Con una eficacia de primera dosis del 93%, la posibilidad incluso de tener una enfermedad leve es muy baja y lo que se puede asegurar es que no habrá enfermedad moderada, grave y menos mortal, no habrá hospitalizaciones. Eso es lo que se asegura con una eficacia de esta naturaleza y obviamente con los efectos secundarios que se han relatado al día de hoy. Nos toca esperar la publicación de estos resultados, pero este es el informe preliminar de dicha vacuna y muy seguramente será autorizada para que sean ya dos vacunas, Pfizer, BioNTech y Moderna, dos vacunas que tienen el mismo desarrollo ARN mensajero, estarán disponibles para vacunar el personal juvenil y con ello inmunidad de rebaño más cerca y con ello también una presencialidad en las actividades escolares de colegios y universidades en los países que a bien lo tengan. Yo espero que esta información sea muy útil para todos y ayudemos a generar conciencia del cuidado de la salud a partir de la vacuna en personas mayores de 12 años. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos y suscríbete al canal y busca la palabra suscribirse para que hagas parte de nuestra comunidad. Adicionalmente, toca la campanita para que recibas notificación de nuestros próximos videos. Seguimos empeñados en que cada uno se cuide, cuide al que tiene cerca, cuidarnos todos y cuidar el planeta Tierra. Bastante lo requiere. Nos vemos en un nuevo video.